De juego Boateng solo, Boateng ante Keylor, Boateng se va, Boateng va a marcar, Boateng, gol, 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 marca Kevin Prince, Boateng, el tercero en el Santiago Bernabéu, balón largo, yo creo que sale de su campo Boateng, ahora lo veremos, llega antes que Keylor que se la jugó y le salió mal, llega el tercero de las palmas, Tremendo golpe en la mesa del equipo canario en el Bernabéu, Real Madrid 1, las palmas 3, no, ya ha estado inteligentísimo el equipo canario, al final un pase desde atrás, partiendo, gana la espalda Marcelo, ahí Marcelo no está pendiente de Boateng y como en el último instante toca un poquito y eso hace que no haya...